Claudia González, antropóloga sociocultural cubana, residente en Barcelona, sufre, como otras personas, por defender la revolución cubana y más siendo una cubana que vive en el exterior, sufre el ataque, la difamación a través de las redes sociales. Hemos querido conversar con ella para saber qué hacen tantas cubanas y cubanos en Europa en favor de su país, en contra del bloqueo que sufre por parte de Estados Unidos y lo hacemos con la excusa, vamos a decir así, de estos ataques que he mencionado, que sufre, por ejemplo, desde un espacio de un youtuber anticubano afincado en Canadá, Darwin Santana es su nombre, que asegura, agárrense, que Claudia González lleva a cabo un peligroso trabajo de inteligencia en diferentes países que se habrían convertido, tras el paso por ellos de Claudia, en comunistas o socialistas. Sería el caso del Ecuador en la época del gobierno de Rafael Correa o España con el gobierno actual de Pedro Sánchez. Bueno, Claudia, cuando oyes estas cosas, ¿qué sientes y qué te producen? Sí, bueno, ante todo me produce extrañamiento porque es una afirmación completamente alejada de la realidad. Yo creo que lo que yo soy, como es muchísima gente, es una cubana común y corriente que emigró, como emigra la gente, por razones diversas y simplemente nunca se desconectó de su país, nunca se desconectó del proceso histórico social que vive su país, su gente. Y eso no es algo exclusivo de mí, eso es algo que vive muchísima gente en todo el planeta. Encuentras cubanos identificados con su realidad, con su historia y sobre todo con la injusticia que significa la guerra económica que se ejerce contra Cuba, los cubanos y cubanas. Entonces, por más que tú hagas tu vida profesional, tu vida personal, no puedes desconectarte porque te pesa, te pesa en el corazón y en la mente la injusticia, la injusticia sobre tu país y sobre tu gente que sufre. Y por eso conviertes ese peso, como digo yo, ¿no? Que llevamos en la mochila imaginaria los migrantes, llevamos nuestra cultura, llevamos nuestros valores y llevamos la patria muchos de nosotros. Llevamos la patria no para atacarla, sino para defenderla, independientemente de que vivimos y nos involucramos y amamos los nuevos entornos que habitamos, ¿no? Una cosa no quita la otra. Entonces, cuando haces esa mochila de ese amor, de ese cariño, incluso de esa bronca hacia la injusticia, cuando haces de eso activismo, te sumas a las acciones contra el bloqueo, acciones que además pueden ser perfectamente calificadas de acciones pacíficas, ¿no? De acciones humanitarias, porque no se puede acusar que el activismo contra el bloqueo sea otro tipo de activismo. Es un activismo que es en forma de una protesta pacífica contra la injusticia, además que tiene elementos válidos como la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, además expresiones de simpatía, de afecto hacia Cuba, desde gobiernos hasta organizaciones sociales, hasta incluso, mira, el Vaticano, no puede ser calificado de otra manera ese activismo. Y por otro lado, por las escaseces que produce esta guerra económica, entonces este activismo además se vuelca en tratar de suplir esas deficiencias pensando en niños, en niñas que necesitan suplementos médicos, que necesitan material para la educación, entonces se trabaja junto con la gente en tratar de enviar en algo, un paliativo, con los movimientos de solidaridad que existen también en todo el planeta, que son muy importantes y que, como a mí me gusta decir, son un fenómeno único en la humanidad, que yo he dicho hay que estudiarlo. La solidaridad con Cuba es un fenómeno humano que hay que estudiar en la historia universal de la humanidad, porque yo creo que no existe otra injusticia en el mundo, independientemente de la solidaridad hacia Palestina, no existe otra injusticia en el mundo como la injusticia contra el pueblo cubano, contra la soberanía cubana, que haya despertado grupos simpatizantes además enlazados, encadenados entre sí en todo el mundo, que permanentemente durante décadas han expresado su rechazo contundente hacia esta injusticia y además han colaborado con esa realidad correspondiendo a una realidad social que es extremadamente solidaria, un proyecto social que se basa en la solidaridad hacia afuera y entonces es el compromiso de la gente afuera para ejercer una solidaridad con ellos, o sea, con la isla, hacia adentro. A mí me parece que no te queda otra alternativa que sumarte a esto, peor si eres cubana, que a veces te dicen gracias, a mí no me agradezcan nada, o sea, no concibo yo la vida como cubana si no me involucro. Entonces cuando vienen estas personas y quieren convertir esto en lo que no es, en un cubano común y corriente sumándose a este activismo contra el bloqueo, a esta voz que defiende a Cuba y que defiende el proyecto social cubano como un proyecto social válido, humano, que incluso se puede reproducir en otras realidades porque así intercambiamos los seres humanos experiencias, eso no es nuevo. Yo me extraño, me extraño por un lado porque está muy alejado de la realidad y por otro lado lo entiendo perfectamente porque es parte de la narrativa mediática que quiere hacer ver todo este activismo como algo ligado, como parte de una estrategia maligna del gobierno de Cuba cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque quieren mantener el monopolio de la narrativa de que el cubano fuera de Cuba, el cubano residente en el exterior, es un cubano exiliado, es un cubano que ha sido maltratado dentro de Cuba, que huye, ¿no? Bueno, todo lo que existe alrededor de lo que entendemos por un exiliado político. Cuando en realidad no es así, somos cubanos comunes y corrientes que llevamos en la mochila el amor a Cuba y que convertimos ese amor en activismo. Eso lo quieren desprestigiar, pero no es más nada que eso. No hay por dónde agarrar porque es que no hay más nada que eso. Somos gente común y corriente, una madre, una profesional, una trabajadora en un banco, una persona que incluso atiende ancianos, atiende niños, limpia pisos, maneja camiones, corta el césped, maestros, médicos, encuentras todo tipo de cubano común y corriente en todo el mundo, organizado, solidario, identificado con su país. Ese nexo, ese nexo jamás se perdió. Eso es lo que somos y este ataque necesita disfrazarlo, necesita negarlo. Es eso. Por un lado, está alejado de la realidad y por otro lado intenta desprestigiar algo que es, no sé, hermoso. A mí me parece un elemento de humanidad hermoso. Desde estos canales pro-yanquis y de ultraderecha se repite hasta el infinito, bueno, pues los datos sobre la escasez, las penurias que vive tanta gente en Cuba, que son un hecho real, es una realidad, pero a la vez están encantados con las sanciones, con la asfixia desde el gobierno de Estados Unidos, a su propio país de nacimiento. ¿Cómo se entiende esto? La solidaridad con Cuba se basa precisamente en la realidad de esa escasez. El problema no es que el punto de partida sea una situación de escasez, una crisis económica que en realidad vamos constantemente superando sobre la marcha, gracias al modelo social cubano. Ese punto de partida lo tenemos todos, por eso mandamos ayuda humanitaria. El problema es dónde ponemos las causas de esa situación. La situación la hemos vivido todos y todas las cubanas y la conocemos, ¿no? Nos identificamos con ellas, además en nuestro actual. Las causas, ¿dónde las ponemos? Y por eso somos muchos de nosotros activistas contra el bloqueo. En la guerra económica, que durante 63 años se ha implementado contra Cuba. Entonces, cuando uno escucha hablar de la escasez, ya, ok, pero ¿dónde pones tú la causa fundamental de esa escasez? Y en función de eso, entonces, ¿cómo actúan? Y cuando actúan, cuando uno los ve sumándose al sabotaje, sumándose al ataque que provoca esa escasez, es cuando no te da, como decimos nosotros, la lista con el billete, la cuenta con el billete. Porque, ¿qué haces tú como cubano, como cubana, sumándote al sabotaje de la economía cubana? Porque ese ya es otro tipo de activismo. Además, financiado desde afuera, desde el gobierno de los Estados Unidos, sabemos que destina, sabemos, millones de dólares a las actividades contra la realidad cubana. Pero además, para todo cubano, es una realidad, porque es parte de nuestra historia, que este sabotaje de los últimos 63 años no es algo extraño en la historia. En realidad, nosotros tenemos casi 200 años de sabotaje a nuestra historia por parte de las administraciones norteamericanas, por parte del país vecino. Porque, mira, en el 1800, por allá por el 1800, que era por los 40 del 1800, hubo una gran rebelión de los esclavos cubanos, dirigidos por Carlota. Creo que fue en el 1842. Bueno, ahora no estoy segura. Pero sí fue antes del grito de independencia cubano, que fue en 1868. Y la lucha contra esta gran rebelión que sacudió el occidente del país de la sublevación anti-esclavista que hubo en Cuba fue atacada, fue disminuida por una unión de fuerzas entre los esclavistas norteamericanos y los esclavistas españoles. Entonces, ese pasaje de la historia cubana ya desde 1840 está ahí para decirnos que se sabotea el curso de la historia desde lejos, que se participa en sabotear estallidos de liberación, estallidos de justicia social en Cuba. Después están los ataques, que eso se sabe, a las guerras independentistas, al punto de que Martí, cuando estaba preparando la guerra necesaria en 1895, sufrió varios sabotajes por los Estados Unidos y él lo deja escrito. Él por eso dice que Cuba tiene que actuar como una barrera a ese poder que quiere caer sobre los estados de América, o sea, sobre los países, los pueblos de América. Y después, entonces, viene la República Cubana que nace con las cadenas de la enmienda Plat. ¿Con quién son esas cadenas? Entonces, cuando se habla del diferendo Cuba-Estados Unidos, se habla de más de un siglo. El bloqueo, la guerra económica a Cuba de los últimos 63 años, es simplemente un elemento más, una forma más de sabotaje y ataque a las luchas por justicia social de nuestra isla. Entonces, ¿cómo tú vas a sumarte a eso? No puedes sumarte a eso. La escasez es una realidad, pero no puedes sumarte al ataque de una potencia extranjera a tu país. En todo caso, en todo caso, hay otras formas de relacionarse, de comunicarte, pero no te sumas a los ataques a una economía que acusa de ser crítica, cuando en realidad tú estás ayudando a ser crítica y estás obviando las causas. Causas que afecta el mundo entero, ¿no? Incluso fue votada la resolución en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 185, 185 jefes de Estado y de gobierno. No tiene sentido, porque además es parte de la estrategia del imperialismo norteamericano de atacar los esfuerzos de pueblos por construir otros modelos de sociedad, llámese socialismo, para precisamente que no prospere, que no demuestren cuáles son sus potencialidades. Porque tenemos el caso cubano, pero tenemos el caso de Venezuela. Tenemos el caso de Bolivia, que ya está demostrado el golpe de Estado del año 2019. Entonces, tenemos el caso de Nicaragua, pero además tenemos el plan Cóndor. Hay una historia que muestra sistemáticamente una lucha contra, o sea, un sabotaje a la lucha de los pueblos por construir sociedades más justas. El fenómeno cubano es eso, no es otra cosa. Y cuando vienen estas personas que conocen, que lo han vivido, que se han criado ahí y se suman a disfrazar, a desprestigiar y atacar desde otra potencia el esfuerzo histórico de una nación que quiere construir un país para todos y de todos, con justicia social, con redistribución de los recursos, de las riquezas del país. Entonces, es algo que no... Como digo, nosotros aceptamos la situación de escasez y por eso no podemos desligarnos de la patria. No podemos. ¿Cómo puedes tú olvidarte de que la gente allí está pasando situaciones de necesidad por culpa de una guerra económica, por culpa de una injusticia, por culpa de un ataque de una potencia extranjera? No puedes desligarte de eso. Y por eso tienes que levantar tu voz y ayudar a tu gente. Como decía yo el otro día, por lo menos manden un paracetamol. Ya que te importa tanto, ya que te duela tanto, manda paracetamol para los niños. Porque mientras tanto irás haciendo tu labor política, yo que sé qué es lo que están haciendo. Pero identifícate, identifícate con ese cubano, con esa cubana, que tú dices que te importa tanto. Y manda por lo menos un paracetamol para los niños. No, que se lo quede el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno con un paracetamol? No, manda paracetamol a los hospitales, manda jeringuillas. O sea, que cuadre lo que tú haces con lo que tú dices. Eso es lo que yo diría sobre ese activismo contrarrevolucionario. Las bases, porque a veces dicen no, porque no aceptan la realidad. No, nosotros partimos de la misma realidad. Nosotros aceptamos que en Cuba hay una situación de escasez. Nuestro presidente, Miguel Díaz Canel, acaba de decir en Televisión Nacional que la situación de escasez está ahí y hay que seguir tomando medidas para ver cómo se resuelve a pesar del bloqueo. O sea, eso no es una realidad que nadie niegue. Es cómo la explica y cómo la enfrenta. Bueno, recuperando los disparates del tal Darwin Santana, este anticomunista visceral, explica por qué fuiste elegida tú para regar de socialismo el mundo. Nos dice que necesitaban, desde Cuba, a una antropóloga como tú, porque el socialismo, nos dice, es un sistema que va en contra de la naturaleza humana. ¿Qué te parece? Es chistoso porque se lee, se empieza a leer el gran proyecto de investigación muy interesante en el que tuve el privilegio de participar en Ecuador y rápidamente se deja de leer porque es que no dice nada. Es un proyecto de investigación sobre la biodiversidad. porque al final ese es mi tema. Yo trabajo desde el punto de vista sociocultural, el saber ancestral que queda en nosotros precisamente porque el conocimiento a través de los saberes culturales, a través de tradiciones, a través de conocimientos sobre la tierra, sobre las plantas, la interrelación con el entorno natural, queda, queda. Y entonces, en las situaciones de crisis climática que estamos viviendo, hay que rescatar ese conocimiento porque además es agredido, es minusvalorado por nuestras sociedades en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica. Entonces, el trabajo era el rescate de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque hay prácticas que facilitan, que mejoran el entorno medioambiental y son prácticas que hay que rescatar y que hay que implementar. Y ese es mi campo, o sea, mi especialidad. Yo trabajo manejo de los recursos naturales, el rescate de la biodiversidad y, por supuesto, la identidad étnica, porque son los saberes ancestrales que tienen sobre todo los pueblos indígenas que han permitido mantener un equilibrio con la naturaleza, donde se ven proyectos civilizatorios que crecen exitosamente sin necesidad de que haya un detrimento en las condiciones del entorno natural. Ahí hay unos equilibrios muy importantes, unas tradiciones, unos saberes muy importantes que es necesario rescatar, que es necesario poner en valor. Y ese es mi campo de trabajo. Entonces, cuando esta persona intenta leer el proyecto en el que yo participé, lo deja a medias porque es que ese es el nombre del proyecto, el rescate de la biodiversidad. Eso era lo que yo trabajaba en Ecuador. Incluso trabajé en un proyecto donde se rescataban variedades de papas, porque la papa es sudamericana y la papa es milenaria. Es un conocimiento, es una tecnología milenaria y hay miles de variedades de papas. Entonces, había todo un proyecto grande de toda Sudamérica donde se rescataban diversas semillas de la papa y se trabajaba todo el conocimiento que hay alrededor de cada semilla de papa, porque entonces es diferente. En fin, ese es mi campo de trabajo. Era muy chistoso escucharlo a esta persona decir cosas tan absurdas como que el socialismo va contra la naturaleza humana, cuando es precisamente cuando te haces antropólogo sociocultural, hay dos o tres cosas que te quedan claras. Y es que el ser humano es un ser social, es un ser de colectivos, es un ser de esfuerzos colectivos, de esfuerzos conjuntos, de comunidad. Entonces, Cuba no es sino un esfuerzo colectivo, una gran comunidad. Los socialismos son, de alguna manera, esfuerzos colectivos donde los pueblos participan en las tomas de decisiones de cómo se diseñan sus sociedades. Por eso son todos los socialismos tan diferentes entre sí, porque los pueblos son diferentes entre sí y sueñan y piensan, imaginan sociedades diferentes, sociedades que tienen que ver con sus culturas, con sus aspiraciones, con su historia. Y en ese sentido es un absurdo decir que el socialismo va contra la naturaleza humana cuando precisamente la naturaleza humana busca siempre el grupo, el colectivo. No se organiza la gente en barrios, se organiza la gente en cooperativas. Si lo ves, incluso en los países del primer mundo, está lleno de organizaciones y de asociaciones. Precisamente porque esa es la tendencia natural del ser humano. Esa incluso es la fuerza, la ventaja, yo diría, la ventaja evolutiva del ser humano es su capacidad de raciocinio como grupo. Como grupo, porque incluso el que inventó el primer zapato necesita el colectivo para hacer esos zapatos y que te dé el abrigo y el otro que te dé el alimento y el otro no. Entonces, no, los socialismos son ese esfuerzo humano constante en armar comunidad y construir una sociedad más amable, más humana, que coadyuve a una sobrevivencia más eficiente. Ahí tenemos el caso cubano, donde hay una sobrevivencia, unos números, unas cifras que demuestran la sobrevivencia, sino además una calidad de esa sobrevivencia, un acceso a un sentido de calidad de vida y de dignidad. Eso es el socialismo y es perfectamente lógico una vez que conoces precisamente a profundidad al ser humano, al ser humano que siempre es empático, que siempre es colaborador, que siempre es solidario, independientemente de que se den también otras cosas, como es el egoísmo, que también está ahí, no vamos a decir que no. Pero el ser humano históricamente, milenariamente, lo que forma es comunidad. Y mi campo de estudio es cómo la comunidad sobrevive sin dañar su medio ambiente. Porque tenemos un proyecto civilizatorio que ha acabado con el medio ambiente, pero tenemos 800 proyectos civilizatorios que no acabaron con el medio ambiente, entonces hay que conocerlos mejor, hay que rescatarlos porque están siendo atacados, hay que poner en valor esos saberes, es ese, el campo mío de trabajo es la biodiversidad y el manejo de recursos naturales y el conocimiento local, se llama. Se llama conocimiento local, conocimiento ancestral. He tenido la oportunidad de trabajar en investigaciones muy interesantes, con personas de todas las especialidades. No sé si se le quiere llamar a eso agente o no sé. Y lo otro, el hecho de que en esos países efectivamente hayan habido procesos de lucha, precisamente de intento de construcción de una sociedad más justa, no tiene nada que ver conmigo. Primero es darle una importancia que no tengo, no soy el fantasma que recorre el mundo, ¿no? Como dijera alguien en el pasado. No, lo que pasa es que el mundo está en esa situación, está en ese proceso. Los colectivos, los movimientos sociales siempre en lucha, siempre tratando precisamente de mejorar sus sociedades. No es que a donde yo vaya suceda, sino que sucede en todos lados y a donde tú vayas lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar aquí en España, lo vas a encontrar en Ecuador, en Bolivia, mira ahora lo que está pasando en Perú. Perú no ha pasado por si acaso. Mira, Argentina, en Chile, México ahora con López Obrador. Es al revés. Es darle demasiada importancia a determinadas personas. Donde quiera que vayamos, vamos a encontrar estos movimientos populares que piden, solicitan, demandan, incluso a través de ayuntamientos, o puede ser una marcha, o puede ser todo un proceso. Pueden ser incluso procesos de elecciones, como ocurrió en Bolivia, ¿no? Que se fue a las elecciones y ganó Evo Morales, o el caso de Rafael Correa. Mira, ahora Ecuador no está en esa situación. Entonces, no, es al revés. Son los pueblos los que están constantemente en situación de lucha por una justicia social. Claudio González es una activista en favor de Cuba desde Cataluña, donde tengo entendido, colabora, colaboras, tanto con las asociaciones de la emigración cubana patriótica, como con el movimiento de solidaridad catalán, y con la plataforma Defensa en Cuba, que lleva una labor, bueno, pues histórica de solidaridad con la isla, ¿no? Desde hace muchísimos años, en la actualidad, de manera muy potente. Bueno, cuéntanos, por favor, sobre esta actividad. Sí, como mencioné anteriormente, allá donde quiera que vayas vas a encontrar asociaciones de cubanos involucrados con su país de origen y la injusticia que vive este país, o sea, Cuba, y movimientos de solidaridad con Cuba, siempre trabajando, en mayor o menor medida, en conjunto, pero siempre trabajando por la misma causa. Entonces, aquí, en Cataluña, hay, hay, la plataforma Defensa en Cuba, hay además otros colectivos, está el de Barrio Nuevo, hay uno que se llama Barrio Nuevo, que tiene un hermanamiento con varios CDRs en Cuba, y además está la Asociación de Cubanos, José Martí, que tiene muchísimos años de trabajo, y junto con la plataforma Defensa en Cuba, a la cual pertenecen, tienen muchísima historia y muchísimos años de trabajo. hay una asociación nueva que se formó hace poco, que es la Eterno Baraguá, con todos los compañeros, he tejido una relación y he tratado de estar siempre presente, apoyando, apoyando las recogidas de medicamentos, apoyando además en la visibilización, que es otro de los trabajos que tenemos que hacer, por eso es que esta persona me ataca, porque, ¿qué hago yo en la Peña del Titán? Yo simplemente, bueno, sí hago mi reflexión sobre cosas, sobre situaciones, pero además siempre llevo la imagen, siempre trato de visibilizar todas estas actividades que se hacen para colaborar con Cuba y contra la injusticia de Cuba. De nuevo, son acciones humanitarias o son acciones de una protesta pacífica, siempre en cumplimiento, siempre dentro del marco del cumplimiento de la ley, jamás he visto yo ninguna defensa de Cuba que se salga del marco de la ley de los lugares donde está, nada que ver, ese no es el objetivo, esa no es la búsqueda, al contrario, dentro de los marcos de la ley, dentro de lo que se establece, siempre desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la ayuda humanitaria, desde el punto de vista de la protesta contra el bloqueo, desde todos los puntos, desde todos los frentes de lucha, se establece la solidaridad con Cuba y el hermanamiento, con un pueblo que ha atacado injustamente y que además es un pueblo solidario. Entonces, en Cataluña existe, existe estos compañeros solidarios cubanos, sobre todo catalanes, españoles, y a ellos uno se suma como una más, como digo, reuniendo medicamentos o haciendo una protesta contra el bloqueo o celebrando lo que pasó en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace poco tiempo, el triunfo de la resolución que presentó Cuba contra el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos hacia Cuba, o dentro de este activismo mediático que hay que tener visibilizando que Cuba no está sola, visibilizando el cariño que se tiene hacia Cuba, visibilizando la solidaridad humana, visibilizando precisamente eso que nos hace más empáticos, más humanos, más antiimperialistas, ¿verdad? porque es un activismo antiimperialista humanista, humanista, incluso para los cubanos y no cubanos que conozcan a Martí, humanista desde el punto de vista que lo planteó Martí, donde patria es humanidad, no solo para los cubanos, sino para todos los seres humanos, patria es humanidad, quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos, entonces eso, que puede sonar bonito cuando uno lo lee, se expresa en la realidad, tiene una expresión concreta, tangible, mostrable en la realidad, en actividades, en gestos, en esfuerzos, gente usando tiempo y recursos para solidarizarse en su activismo antiimperialista humanista y eso se visibiliza, se habla de eso y lo visibilizamos en la Peña del Titán y en otros espacios, entonces por eso es atacado, pero es importante y en Cataluña está, es un activismo hermoso, es un activismo humanista, como dije, y que involucra a cientos de personas magníficas, cientos de personas que es un honor conocer y es un honor poder sumarme y colaborar con ellos, les tengo mucho respeto y les tengo mucha admiración y bueno, y espero que continuemos colaborando, trabajando, con ese amor, con ese cariño, es muy bonito, es muy bonito, desde el punto de vista humano es todo positivo, lo que se respira, lo que se comparte. Muchas gracias, Claudia González, sabes que tienes el espacio de Cuba Información siempre a tu disposición, como lo tiene el conjunto de la emigración cubana patriótica, nos consideramos un altavoz, precisamente, no solamente de la solidaridad, del movimiento de solidaridad, sino también de este movimiento creciente de cubanos y cubanas que residen fuera del país, pero que siguen manteniendo lazos con su patria, muy estrechos y además a través de acciones de solidaridad concretas. Así que bueno, te enviamos un saludo y feliz año.